señoras y señores déjenme contarles sean bienvenidos a nuestro canal de youtube en el último vídeo del día de hoy el vídeo nocturno en donde hacemos un resumen acerca de lo que ha sucedido en este día en este lunes espero que hayan tenido un excelente inicio de semana y vamos a hablar alguna de las cosas y es que el día de ayer yo les contaba acerca de el INE y el presidente de méxico y es que el INE había pues recomendado al presidente de méxico precisamente que ya no hablara acerca de las elecciones que vienen para el 2021 ustedes saben que las mañaneras del presidente de méxico al hablar de su partido político de morena de sus candidatos pues obviamente les está dando promoción lo cual es un claro delito electoral sin embargo el día de hoy el presidente de méxico le respondió al INE vamos a ver qué es lo que pasó y es que el INE dice que Anlo no ve límites para ejercer el poder así lo advirtieron consejeros ex consejeros electorales advirtieron que el presidente andrés manuel lópez obrador no ve límites que pues claramente los marca la ley para ejercer el poder lo que calificaron obviamente como una actitud autoritaria y es que precisamente yo se los dije en videos anteriores que el hecho del que el presidente de méxico esté hablando en mañaneras de morena y demás puede ser tomado como promoción como estar promocionando y rumbo a las elecciones esto no puede ser no puede pasar los ex consejeros participaron en la conmemoración del 30 aniversario del instituto federal electoral hoy el INE bueno antes recuerden que se llamaba instituto federal hoy se llama instituto nacional electoral en la que el presidente del órgano lorenzo córdoba destacó que guste o no la función del instituto es de controlar o es el control del poder y no sólo organizar elecciones bueno somos un órgano gerente garante perdón de los derechos políticos electorales y por lo tanto guste o no como órgano constitucional autónomo somos un órgano de control del poder lo cual tienen razón pero el día de hoy también consejeros advirtieron que el presidente no ve límites para ejercer el poder y ser autoritario yo en otras ocasiones no he querido decirlo abiertamente que que es autoritario porque bueno yo les digo a ver tampoco si tuviéramos un gobierno autoritario en el país yo creo que no íbamos a aguantar pero esto lo veo mal obviamente es un delito electoral y tal parece que en la actual administración pese a lo que digan de que ya no somos iguales al PRIAN y a las administraciones pasadas no se respeta la ley mucho menos se respetan los delitos electorales ni los delitos de cualquier tipo que tenga que ver con algún funcionario de la cuarta transformación se respetan y lo siento decirlo así no importa si me critican y le dan dislike y empiezan a denunciar es la realidad ahí vemos el casos como Ana Gabriela Guevara Manuel Bartlett Díaz Irma Eréndira Sandoval su esposo claramente pues ahorita está el escándalo enorme de la prima hermana de Andrés Manuel López Obrador el caso de Pío López que a pesar de que hay un vídeo en el cual se ve claramente que le están entregando dinero resulta que eran donaciones para el partido cabe destacar que yo les dije si son donaciones en el partido y Morena las aceptó eso es un delito electoral ahí está otra vez claramente como lo que se está viendo ahorita que ahorita vamos a ver la respuesta del presidente de México es un delito electoral y no están haciendo absolutamente nada porque la justicia actualmente 2020 en México solamente es válida para todos aquellos críticos para todos aquellos enemigos del estado pero no para la gente que esté dentro del estado me duele decirlo no me gusta decirlo así pero realmente es la verdad bueno ahí está que dijo el presidente de México el día de hoy ante pues esto no bueno dijo sería quitarme mi libertad así asegura el presidente de México que el INE es inequitativo al pedirle silencio sobre las elecciones a ver no es inequitativo es un organismo autónomo Andrés Manuel López Obrador presidente de México es presidente ya no tiene nada que ver con Morena y tiene que deslindarse porque de otra manera podemos tomarlo como favoritismo como propaganda y por lo tanto un delito electoral puede hablar de las elecciones sí sí se puede pero en un sentido en el haber mexicanos el próximo año en tal fecha van a ver elecciones vayan y voten por el que mejor les parezca el que tenga mejores propuestas el que ustedes tomen la decisión porque porque eres presidente ya no eres un político que está haciendo campaña ya no eres un representante del partido ya no traes el color y el nombre del partido aquí en la frente ya eres responsable total de el país por lo cual debes de tener hasta cierto punto respeto y coherencia en los valores de a ver esto es un asunto que los mexicanos van a decidir lejos de eso pues qué es lo que pasa que el presidente de México ocupa las mañaneras para atacar al PRI al PAN y hacer propaganda para Morena es la realidad el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes en su conferencia de prensa que considera que él tiene derecho y libertad para expresarse algo que obviamente es lógico y es verdad más si son ataques en contra del proyecto que representa incluso hacia su persona esto luego de que el instituto nacional electoral expresara que ciertas declaraciones del mandatario podrían vulnerar la igualdad en la contienda a ver tiene razón tiene derecho a expresarse tiene derecho a la réplica tiene derecho también a defenderse de las acusaciones pero lejos de defenderse de las acusaciones de decir porque en verdad nosotros nos chutamos muchas veces lo que dice el presidente de México en las mañaneras para saber qué es lo que dice que no nos cuenten cuentos chinos en lugar de decir a ver esta persona miente este medio de comunicación miente porque las pruebas son estas 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 y estas y estas y yo no estoy haciendo lo que ese medio de comunicación hace pero qué es lo que pasa en las conferencias que en lugar de hacer eso y desmentir como tal información lo lo que se dice es yo tengo otros datos y el reforma y carlos lore de mola y todos los periódicos que hablan en mi contra son corruptos estafadores no hablaban del prián no hablaban de de enrique peña nieto ni de felipe calderón entonces uno es el derecho de réplica y otro es vamos a jugar a ver quién es peor quién es más corrupto y quién ha cometido más equivocaciones entonces eso pues bueno ya se los dejo su consideración ustedes que opinen yo solamente se los digo esa es mi perspectiva y mi opinión muy personal yo se los dije desde el día de ayer no creo que el presidente andrés manuel lópez obrador le haga caso al INE porque a ver no le iba a hacer caso realmente sabemos que no le quiere hacer caso a nadie en estos momentos sabiendo que el INE es un organismo autónomo que regula el poder el poder perdón para que obviamente personas que lleguen a la silla presidencial como en estos momentos pues no salgan arriba y quieran tener todo el poder máximo e ilimitado porque eso no es así hay que ver las cosas como son si el presidente de méxico dice que ya cambió el país que ya están en una cuarta transformación que ya no son igual que los anteriores pues bueno hay que seguir la coherencia de lo que se predica y no estar cometiendo este tipo de propaganda porque para mí es propaganda ya hablar de las elecciones mejor a ver yo me dedico a hablar de lo mío no hablo de las elecciones no hablo de lo que vaya a pasar el próximo año solamente le digo a los trabajadores a ver perdón a los mexicanos a ver voten por quien ustedes considere porque es decisión de los mexicanos otro que salió a la luz fue ricardo anaya que acusa al presidente de méxico de estar atrapado atrapado en el pasado y de desperdiciar las nuevas tecnologías sabemos que esto bueno desde campaña electoral desde los debates que que pudimos pre visualizar verdad cuando estaba en la contienda para ser presidente los candidatos pues precisamente anaya ya había dicho esto que el presidente actual traía pues ideas del pasado que había desaprovechado y que iba a desaprovechar las nuevas tecnologías de quedar presidente y que solamente méxico iba a quedar en el pasado pues bueno volvió ricardo anaya a sacar otro vídeo si ustedes quieren verlo pues bueno pueden ir a su cuenta oficial de youtube verlo porque obviamente los vídeos que sacan a ella son un poco extensos no podemos reaccionar precisamente pero bueno si ustedes quieren en vivo reaccionando a eso con gusto lo hacemos ustedes nada más déjenme saber si les gustaría ver o no y hablar un poco pues objetivamente objetivamente no inclinándonos hacia un lado ni a otro porque eso es lo que no queremos no queremos inyectarles a ustedes una idea pues mía personal sino que contarles lo que pasa hablarles pues con mi opinión de lo que pienso y de ahí ustedes pues formular su propio pensamiento porque en este canal no somos focas ni borregos ni mucho menos ni pajaritos que le enseñan a hablar no aquí solamente damos la información compartimos ideas y ustedes sacan su propia conclusión vámonos con noticias rápidas y es que el gobernador de baja california jaime bonilla da positivo a covid y un diecinueve después de la visita del presidente de méxico cuidado además en noticias también hablando precisamente del covid y un diecinueve se reportaron que méxico llegó a más de un millón ciento ochenta y dos mil doscientos cuarenta y nueve personas que han dado positivo desde que comenzó la pandemia en méxico y hemos llegado al número de ciento diez mil setenta y cuatro personas fallecidas debido al covid bueno ahí está además hay treinta y cinco mil doscientos veintitrés casos sospechosos además de que también un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil setenta y tres han dado negativo pues bueno además ya van tres millones de personas estudiadas amigos suscriptores la oms regaña a méxico pero méxico sigue ignorando lo que está pasando una vez más la oms está enviando mensajes a méxico debido a la negativa que han tenido sobre todo los representantes y la autoridad en méxico debido a la pandemia del covid y un diecinueve y una vez más pues han dicho que no los no estamos tomando en serio esto quiero retirarme contándoles esta historia y es que quise descontárselo porque ustedes saben que en este canal hemos hablado muchísimo de la migración pues resulta que el instituto nacional de migración retuvo a dos estudiantes sirios que vinieron a méxico a refugiarse a ver hablando de la migración a mí me llamó la atención esto y tengo que externarlo y tengo que contárselos porque no me parece justo estos estudiantes de origen sirio e intentaron ingresar a méxico en calidad de refugiado cabe destacar antes de todo tienen todos y cada uno de sus papeles en regla y fueron retenidos durante 13 horas en el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico luego de que oficiales del instituto nacional de migración pues los detuvieran y descartaran desestimaran sus visas de estudiante a lo que esto fue denunciado por la organización proyecto javesha que cabe destacar esta organización trae a estudiantes de siria y de otros lugares a desarrollarse en méxico debido a los problemas serios que están pasando en esas naciones que ustedes saben lo que está pasando guerras bombardeos hambruna y muchas cosas más estas personas estos estudiantes que además son personas que están saliendo adelante que quieren un mejor futuro que están estudiando y que pueden aportar algo para el país pues están siendo rechazadas y eso es lo que me llama la atención y se los dije ya en vídeos anteriores hace semanas y hace un par de meses que hemos estado hablando de la migración les dijimos no puedo creerlo que méxico sobre todo las instancias en el aeropuerto internacional rechace deporte y en este caso desestime las visas los pasaportes y todo cual cualquier documento dicen no es válido a personas que están completamente en regla y esto me llama la atención porque del otro lado en la frontera sur de nuestro país están entrando personas del triángulo de centroamérica honduras el salvador y qué está pasando entonces con esas personas de honduras el salvador guatemala que ellos si los dejan entrar no traen visa vienen ilegales entran a la fuerza además vienen a méxico a que el instituto nacional de migración los atienda que les dé refugio que les dé comida y exigiendo pues que le den dinero porque muchas ocasiones ni siquiera quieren trabajar claro no todos pagan justo por pecadores hay ciertas personas pero son contados que si están dispuestos a obtener un trabajo y ya hemos hablado de esos casos y no puede ser que personas que vienen a estudiar que vienen huyendo de una situación horrible fea horrorosa en donde hay guerra donde hay hambruna tengan que pasar este tipo de cosas y me sorprende me llama la atención qué está pasando tanto con el instituto nacional de migración y con el gobierno mexicano porque porque a los que vienen con pasaportes con visas con todos sus documentos bien en méxico a muchos no les pide visa no pero con todos sus documentos bien a méxico los rechazan los deportan ahora esto fue peleado durante horas en estos momentos ya los jóvenes lograron salir la asociación dijo a ver ya logramos sacarlos pero de ser deportados regresarían a siria a ser enlistados en el ejército obligatoriamente y posiblemente en un par de años si está mal o meses a morir entonces es una situación que hay que tomarla mucho en cuenta y que quería externarlo porque me llama la atención que a estas personas que son estudiantes que vienen a aportar algo que quieren crecer pues los rechacen los los les digan que se vayan y a personas del triángulo de centroamérica los reciben con los brazos abiertos aún sabiendo que es una carga para el gobierno para el estado para los mexicanos y que entran ilegalmente a la fuerza y con violencia ahí se los dejo déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de esto tu opinión es muy importante no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima a